Hola, hoy vamos a preparar una gelatina de mango. Yo le puse media taza de agua caliente y después le voy a poner media taza de agua fría. La dejamos enfriar un poquito en lo que partemos los mangos. Vamos a engrasar nuestro molde para que no se nos pegue y sea fácil de despegar cuando ya esté. Vamos a poner un poco de gelatina, que ya está un poco fría, para que se nos pegue el mango que le vamos a poner. Yo ya lo tengo picado, entonces, lo vamos a poner. Tratamos de arreglarlo para que nos quede bien en todo. Y le ponemos toda la gelatina que tenemos. La llevamos al refri por una media hora y preparamos lo que sirve. Bueno, ya vamos a empezar a moler lo demás. Ahorita vamos a poner la gelatina. Van a ser cuatro sobres. Y ya tengo el agua caliente. Y la movemos bien hasta que se acaben los bromas. Aquí le vamos a poner medio queso crema. Le vamos a poner una lechera. Y le vamos a poner un mango. 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 Le vamos a poner crema. Yo tengo crema normal, la que uso para cocinar. Le voy a poner tres cucharadas. Y le voy a poner un poquito de vainilla. Y la llevamos a moler. Ahora le vamos a poner la gelatina. y la molemos otra vez, la pelatina, ya se cuajo un poco y le vamos a poner nuestra mezcla y la llevamos al refrigerador por dos horas, ya estuvo nuestra gelatina, vamos a vaciarla así quedo, vamos a partirla, creo que fue un pedacito muy chiquito y así quedo nuestra gelatina, quedo muy rica